Por él, a él, para él, el cóndor, al final, si no fuiste por él, a él brotado, de lo más íntimo de mí, a él del revelación casi de golpe que lo supe los ricos como árboles los pobres como pasto y hay más hay más mi tema único y hay más hay más una tristeza los reyes magos no los camellos no una impresión muy casi de golpe y lo sentí una tristeza y hay más hay más una marca y reaccionaba y muy yo nunca pude los pobres no una marca mis palabras mis actos muy una impresión una tristeza hasta el borde muy y hay más hay más y reaccionaba casi de golpe hasta el borde muy o ruego o maldición y lo declaro todo esto los pobres como pasto los pobres como pasto revelación una tristeza y hay más hay más los camellos no los reyes magos no los pobres no como pasto y lo declaro y lo sentí todo esto cambiará o ruego o maldición o las dos cosas y lo declaro todo esto y lo declaro todo esto